Bueno, ayer estuvimos en reunión con el director general del SENA haciendo la priorización de las inversiones para el año 2015. Yo estoy confiando en que vamos a tener los recursos para iniciar la construcción de la sede nueva. Es una sede que hemos propuestado nosotros en casi 60 mil millones de pesos. Es un proceso para hacerlo más o menos en tres años o cuatro. Vamos a arrancar creo que el año entrante con 15 mil millones de pesos, que eso fue lo que ayer y esta mañana inclusive el director general estaba anunciando en los lotes que tenemos ya en proceso de escritura con la alcaldía y con la gobernación. Eso es también una bendición diría yo para el Magdalena Medio porque las inversiones que hay acá en la región en educación requieren hoy un impulso grande. Siento que la Universidad de Antioquia también quiere impulsar porque la información que recibimos de la gobernación la semana pasada es que a la universidad se le entrega también el lote y eso es una noticia muy buena para la región. Pero esa noticia pues que se la dé feliz nuestro amigo de la universidad. Por parte del SENA pues somos socios con la alcaldía, con la gobernación y con la universidad para que Magdalena Medio tenga una buena oferta educativa en estos próximos años. Por ahora estamos en el diseño de obras, en los cálculos, en medir bien los alcances de las propuestas que tenemos para formar muchachos en todas las áreas de la dinámica empresarial de la región. O sea que yo creo que para el año entrante a Puerto de Río le vamos a estar mostrando los primeros avances en la construcción de esta sede. ¡Gracias!